Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a un video tutorial en el canal El día de hoy les traigo un video tutorial súper rápido y súper sencillo sobre cómo hacer una captura de pantalla larga Yo sé que muchos tal vez han visto que en muchos dispositivos podemos hacer una captura de pantalla larga que no solamente sea el tamaño de la pantalla de nuestro dispositivo y piensan que esto es con alguna aplicación o que es difícil de hacer y no, realmente es muy sencillo Claramente la opción la tenemos en todos los dispositivos de diferentes maneras Puede ser de diferentes nombres, de diferentes ubicaciones, etc. pero es súper sencillo de hacer Por lo menos si tú quieres hacer una pantalla larga, no sé, alguna conversación de Whatsapp, del historial de tu YouTube, de lo que sea En este caso yo les voy a mostrar cómo hacerlo desde aquí, desde YouTube, es súper sencillo de hacer Dependiendo de qué teléfono tengas, puede que, como les digo, no el proceso porque es el mismo sino que el nombre de esta opción sea diferente, en este caso yo tengo un Huawei y todo se va a activar cuando hagamos una captura de pantalla normal Al momento de hacer una captura de pantalla, a mí aquí me dice captura de deslizamiento Yo la voy a aceptar En este caso tengo que hacerlo súper rápido porque mi dispositivo, o sea, como que me da varios segundos para tomar esta opción Voy a hacer un cap, doy captura de deslizamiento y voy a empezar a bajar Como se pueden dar cuenta, ella empieza a tomar esa captura de deslizamiento En este caso mi dispositivo puede que no sea de tanto, de tan, o sea, una captura tan larga Como se pueden ver luego de hacerla, aquí me aparece Puede ser que en otros dispositivos cuando ustedes hagan cap, le den más tiempo para ustedes dar clic en desplazar o en captura de desplazamiento y ustedes pueden bajar todo lo que ustedes quieran En este caso mismo, voy y me sale de esta manera Pero puede que en su Samsung, Xiaomi, etc. le salga una captura más larga Para ustedes darse cuenta cómo quedó, nos vamos aquí a Galería Vamos a Capturas Como pueden ver es una captura de pantalla larga Ustedes pueden seguir haciéndolo Y como les acabo de decir, en cualquier dispositivo Android les va a aparecer Pero tal vez de diferente manera Pero siempre va a ser cuando ustedes hagan captura que les va a salir esa opción rápidamente Así que ustedes seleccionan y bájenla, bájenla hasta que su teléfono diga hasta aquí se puede O hasta donde ustedes puedan Y listo chicos, realmente de esta manera tan sencilla Pueden hacer una captura de pantalla larga rápidamente Y enviarla y compartirla Así que bueno, espero que este corte de tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao